Un saludo muy especial a todos los grandes amigos de 15 Minutos TV. Sus amigos Los Tigres del Norte, les saludamos. Con los años se le ha ido quitando el regionalismo, creo que la música que se le católoga en la región mexicana ya estamos en muchos países, y pues aparte yo creo que también porque hemos tenido una relación muy cerca con la comunidad latina, y yo creo que esa es una de las razones principales por la que hemos obtenido 7 Grammys, ahorita como que perdí la cuenta cuántos Grammys son por ahí, pero van por ahí 6 o 7, y en total yo creo que tenemos unos 14 o 15 con el latino también. Venimos para acá y me siento como si estoy en México, como si estoy en el propio país, y como que si tengo un montón de amigos, y ustedes nos han hecho eso, nos han dado ese amor, y es porque podemos notar que nos tienen mucho cariño, y al igual, nosotros les tenemos mucho cariño y mucho respeto a todos ustedes y al público, que cuando va a vernos, híjoles, el corazón empieza a palpitar. Pues un saludo para todos y gracias por permitirnos ser parte de ustedes aquí en Colombia. Los Tigres del Norte.